Y por este huracán John, el gobierno de Oaxaca anunció el cierre de todas las playas, mientras que los itinerarios de vuelos a Huatulco y Puerto Escondido se vieron afectados. Por medio de redes sociales, la aerolínea Aeroméxico alertó de esta situación para salvaguardar la seguridad de sus clientes. Y otra de las aerolíneas que también tomó cartas en el asunto desde ayer por la noche fue Viva Aerobús. Informó por medio de un comunicado la cancelación de vuelos para hoy, con destinos a Puerto Escondido, Huatulco, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, así como Oaxaca, Tapachula y Acapulco. Esto con el fin de proteger a sus pasajeros, por supuesto.